¿Cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Bienloxindro. Así que comenzamos con el video. ¿Sabes todo el esfuerzo que tuve que hacer para que no te llevaran a la cárcel cuando le disparaste a Zadei? Su hijo casi muere por tu culpa. Pero es por mi amor por ti. Que ellos no querían que perdiera mi único hijo. Porque saben que eres lo que más quiero. ¿Entiendes? Dijo el padre de Pi con un tono de dolor. Aunque puede que haya descuidado a su hijo, lo amaba tanto como Pi lo ama a su padre. ¿Soy realmente tan malo? No es así papá, preguntó Pi con voz apagada. Ver la foto de su padre atado de pies y manos hizo que Pi sienta un gran dolor en el pecho. Aunque ahora sabe que no es cierto. Lograron que Pi pensara en lo enojado que estaba Zadei y lo doloroso que fue ver a Ik en peligro. No es algo diferente. Solo fue una coincidencia que Ik llegara primero. Así que no respondió nada. Todo depende de ti. ¿Vas a parar tu maldad? Preguntó a su padre. Dei casi cae al suelo, pero afortunadamente Ik y Nan lo sostuvieron. Ik primero lleva a Day al hospital, dijo el padre de Ik. Inmediatamente cuando vio a Day colapsar. Vamos en mi auto, ir a buscarlo, dijo Nan rápidamente. Antes de salir corriendo del almacén. Ik y Neil inmediatamente apoyaron a Day sin importarles Pi. Day, tienes que estar bien. ¿Puedes oírme? Gritó Ik entre lágrimas. Estaba preocupado y molesto. Así que solo podía llamar a su amante. Pálmate Ik, no le va a pasar nada, dijo Neil para consolarlo. Ik entonces se quedó allí sollozando. Mientras Nan estacionó el auto frente a ellos rápidamente. Neil abrió la puerta apresuradamente. Luego subió Ik para sentarse primero en los asientos de atrás. Neil y Nan ayudaron a subir a Day. Nan le acercó un paño a Ik para que presione el área donde Day se había roto la cabeza. Ik apretaba con la mano temblorosa. Nan y Neil se sentaron cada uno en su asiento con Nan como conductor. Voy a arrancar ahora, dijo Nan, haciendo que Ik parpadee. Y tan pronto como salieron, solo pudo contener la respiración. El miedo le hacía temblar cuando el coche se precipitó a toda velocidad. ¿Estás bien? Ik preguntó Nan. Ik estaba frunciendo ligeramente los labios mientras observa el rostro de su amante. Ik respiró hondo. Estoy bien, puedes conducir más rápido, pidió Ik. Neil y Nan se miraron con expresión tensa y sintieron un poco de lástima por Ik. Condujo hasta el hospital del amigo del padre de Ik. Ik, siéntate y espera, dijo Nan, tirando en el brazo de Ik para que se sentara en una silla. Ik se derrumbó y quedó exhausto. Nan palmió suavemente su hombro porque sabe que ahora debe tener miedo de perder a Day. Ik, hoy es un hueso duro, lo has olvidado, dijo Nan para consolarlo. Doctor, ayude a Day, ayude a Day, Ik le dijo apresuradamente al amigo de su padre, con voz temblorosa. Ik, cálmate, déjame ir a ver a Day primero. Ayudaré a Day, respondió el doctor. Había pasado más de una hora cuando el doctor abrió la puerta de sala de emergencia. Ik, Neil y Nan inmediatamente corrieron hacia él. ¿Cómo está, doctor? Preguntó Ik. Sobre la herida no hay nada de qué preocuparse. Se realizaron algunas suturas. Pero con relación al cerebro, debo realizar un escáner de nuevo. Sabes que Day tenía ya un problema de memoria, así que debemos tenerlo en observación, dijo el doctor. Ik estaba pálido y temblando. No te preocupes, los síntomas físicos no son motivo de preocupación. Pediré que lo lleven a una habitación, dijo el doctor. Ik asintió levantando las manos para rendir homenaje al amigo de su padre. Day ahora estaba en la sala de recuperación. Y quédate con Day, iré a contarle a Nail lo que ha ocurrido. ¿Quieres algo de ropa? Preguntó Nail, mientras Ik se sentaba. Esto terminamos, diganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye, bye, cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!